La final estaba ofreciendo otra exhibición de categoría. Con toros de zalduendo y aforo completo, el XXVII Concurso Nacional de Recortadores brindaba acción, concentración, frenesí y aplausos en la tercera de San Sebastián de los Reyes. Quiebros, saltos, lances y resortes insólitos para la posteridad. He aquí algunos de los mejores especialistas del país. Tras la contienda clasificatoria, la noche del pasado viernes 30 de agosto, llegaba así el gran desenlace de esta nueva edición. Pero entonces, con el firmamento amenazante desde hacía un buen rato, se desató la tormenta y la lluvia inmisericorde dejó impracticable el albero y ahuyentó al público, obligando a suspender el espectáculo. Y esta vez, el espectáculo no pudo continuar.